en realidad es súper rápido me lo hice en cinco minutos utilizo esta tenaza más pequeña porque si no se me chorrean rápido las ondas todo va hacia adentro voy echando un poquito de spray según me voy haciendo las ondas puso el shaper me gusta mucho el shaper porque se puede peinar el cabello a veces queda hasta más bonito luego de peinarlo cuando usas shaper y tiene memoria se mantiene la onda un poquito más suelta pero se mantiene la onda esta es una tenaza que conseguí en la farmacia es de con air todo el look así medio rita hayworth style para la onda de aquí siempre utilizo un pinche como este un doobie puede ser un pinche de doobie aplico el spray entonces agarras tu cepillo lo peinas sin miedo este lado igual estos looks se ven bien bellos cuando el cabello se ve bien pulido así que asegúrate de ponerle su buena cantidad de spray y bueno y recuerda que no solamente es cuestión de verte bien es cuestión de sentirte bien cuando nos sentimos bien nos vemos bien es toda una relación que se nutre una de la otra gracias por haber visto este vídeo y serás a la próxima